Bueno, ahora me tocó a mí predicar, hablar de la Palabra del Señor. La semana pasada estuve viendo el mensaje de la hermana y pastora Rosalina y habló del Espíritu Santo, ¿verdad?, dador de vida. Escuché todo su mensaje y hoy traigo yo el mismo tema, pero con una mirada diferente en espíritu de verdad. Hoy, esta semana me decía una persona, oyes, pero todos dicen tener la verdad. Un católico dice que ellos están en la verdad, el testigo de Jehová, el mormón, ellos creen, dicen que están en la verdad. Le digo, mira, a mí me gusta cuando me preguntan, recontestarle con la Biblia, ¿verdad? Mientras la persona no tenga el Espíritu Santo de Dios, la van a engañar. Pero el Espíritu de verdad, aquí está, en la Biblia. ¿Ok? Para resumir un poco, alguien dijo una vez que el Espíritu Santo ha sido la persona más ignorada en la iglesia en los últimos siglos. Yo me cuento entre ellos, porque no le damos el 100% de valor que se merece, ¿verdad? Y es cierto lo que dice esa estadística. Y dice que hay una escasez de conocimiento en él y de comprensión entre los cristianos el día de hoy. Es válido, es válido que los inconversos tengan ese tipo de duda. Pero no es válido que la misma iglesia cristiana, los testigos de Jehová, ellos dicen que el Espíritu Santo es un poder, es el poder, ¿cómo se le llama? Fuerza activa de Dios. Pero nosotros sabemos que es una persona. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres son uno, ¿verdad? Dice la Biblia en Génesis capítulo 1 y empieza narrando, en el principio Dios curó los cielos y la tierra, y la tierra estaba vacía y desordenada. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Y en Génesis 1.26 dice que dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta semana otra vez, otro testimonio, otra persona, estuvimos trabajando juntos en Redwood City, empavimentando. Y cuando hay espacio nos bajamos de los camiones, los amigos y platicamos. Platicamos y yo le dije, a mí me gusta ser bien directo, le digo, ¿ya eres cristiano? Se me queda viendo. Y se me queda viendo y dice, no, soy católico. Le dije, pues le empecé a hablar de la palabra del Señor, porque no pierdo la oportunidad cuando alguien me da un espacio de hablar de la palabra de Dios, yo les predico de Dios. Y esta persona se llama Fernando, vive en Hallister. Y le dije, Jesús murió por ti, murió por mí. Este no es el tema, pero quiero compartir un poquito esto. Le dije, Jesús murió por ti y lo llevé a San Juan 3.16, 17, 18, 19. Le dije, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Le dije, tenga vida eterna. El 17, le dije, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El 18 dice, así es que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído al onigénito Hijo de Dios. Y el 19 dice también, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron malas tinieblas porque sus obras eran malas. Y es bonito hablarles de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es el que nos va a llevar al conocimiento de la verdad? El Espíritu Santo de Dios. No hay más. El musulmán cree que es salvo, como lo estaba diciendo ahorita el que agarró el micrófono. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Vamos hoy a descubrir quién tiene la verdad. Y les animo, vamos a la palabra del Señor. En San Juan 16, capítulo 16, yo apunto mucho, pero se me olvida todo, ¿eh? San Juan capítulo 16, del 12 al 15, ¿ok? San Juan 16, del 12 al 15, dice la palabra de Dios como está escrita, en nombre de Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Los demonios también lo creen y tiemblan, ¿verdad? ¿No debemos de temblar también nosotros ante la palabra del Señor? Ok. El 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber, el 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Palabra de Dios. Oremos, hermanos. Soberano Dios, gracias te doy por tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos. Padre, necesito de ti. Tú sabes que soy carne. Me hago a un lado, Señor. Te cedo todo el espacio. Espíritu Santo, dependo 100% de ti en esta hora. Habla, mis hermanos, como lo hiciste conmigo, Señor. Habla, Señor, a sus corazones. Habla a su mente, Señor. Y que podamos poner por práctica, Señor, esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Señor nuestro, glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre. Usa este burrito, Señor. Usa este siervo tuyo, Señor. Señor, gracias te doy por esta tarde, Señor. Y que seas tú glorificado, Señor. Señor, yo me hago a un lado. Atamos toda distracción. Atamos toda incredulidad. Todo cansancio. Todo espíritu contrario al nombre de Jesús se va de este lugar. En el nombre de Jesús te ordenamos, te vas. Porque este lugar es del Señor. Y solo Él y solo a Él vamos a adorar. Señor, gracias por estar aquí. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Me llamó la atención el versículo, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él osgará toda la verdad. Sabemos que hay, esto no lo apunté, pero sabemos que cuando Él especifica Espíritu de verdad, sabemos que hay Espíritu de mentira también. Es el que está obrando en muchas personas. El Espíritu del anticristo es el Espíritu falso. El Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad. Y todos, todos tenemos la promesa de que lo tenemos. Cuando tú y yo recibimos al Señor Jesucristo como Salvador, dice que el Espíritu de Dios viene a morar en ti. ¿Verdad? Entonces ya tienes tú el sello de Dios, pero no es, no es todo. No es todo. Yo lo he estado experimentando últimamente. No lo es todo eso. Hay algo más. Hay mucho más para recibir del Señor. Ok. En los últimos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se movía mucho. No nomás en este tiempo, pero el Espíritu de Dios siempre ha estado activo. ¿Verdad? Él siempre ha estado activo. Y dice la Biblia, vamos a hablar de una persona que está en, que lo profetizó Isaías, en Isaías 43, dice, Vos del que claman el desierto, preparad el camino del Señor, como está escrito. ¿Quién es ese ser? ¿Ese ser que nació en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. Exactamente. Dice, dice la Biblia de Juan el Bautista, y me puse a leer de él un poco en a, en Lucas capítulo 1, y empieza a narrar la vida de Juan. Y dice, que su padre, Zacarías, estaba ejerciendo el sacerdocio en ese tiempo, y su mujer Elizabeth era estéril. Ok. Y dice que un ángel del Señor, él estando, dice que le tocó un suerte, este, a dar el incienso ese día, y dice que un ángel se le paró a mano derecha, y que le dijo, tu mujer va a tener un hijo, y él va a ser lleno del Espíritu Santo aún, en el vientre de su madre. Y vemos que él fue lleno del Espíritu Santo, en el vientre de su mamá. Y, pero Zacarías no creyó cuando el ángel le dijo, hey, vas a ser papá. Dijo, ¿y cómo va a ser esto? Dijo Zacarías. Si yo ya soy viejo. Y dijo, y mi mujer es mayor. Vemos ahí el respeto que tenía Zacarías, ¿verdad? Un hijo de Dios. No le dijo vieja a la mujer, ¿verdad que no? ¿Y cuántas veces nosotros le decíamos vieja a la mujer? No. Mayorcita de edad nomás. Y él dijo, mi mujer es mayor, yo soy viejo, ¿cómo va a ser esto? Dice el ángel, por cuanto no creíste, quedarás mudo. Y dice que salió Zacarías. Salió del lugar. En aquel tiempo tenían que santificarse bien. Yo pienso que se asustó, porque dicen que se tenía que santificar tanto que entraban al lugar santísimo y les ponían unas, unas, ¿cómo le llaman? Campanitas. Y decían que si ya no se oían las campanitas, morían adentro. Cuando llevaban pecado en su vida, ¿verdad? Entonces Zacarías salió, pero salió un poquito turbado. Y le preguntaban, y lo miraban, y Zacarías, pues, no les respondía nada, estaba mudo, ¿verdad? Y vemos que Juan, primeramente antes de venir a predicar, dice que fue introducido al desierto, ¿verdad? Y ya en el desierto Dios lo capacitó. Y el Espíritu Santo estaba con él. Porque dice Isaías 40, voz del que claman en el desierto. Todos los fariseos, dice, dice que los fariseos en San Juan 1, empieza diciendo la historia en San Juan 1, que fueron unos fariseos a preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? Dicen, no lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. ¿Quién eres para que demos testimonio de ti? Dice, yo soy la voz del que claman en el desierto, enderezar el camino del Señor. Vemos que esta profecía estaba escrita en Isaías 43, y se cumplió en Juan Bautista. Entonces, el Espíritu Santo siempre ha estado activo, ¿verdad? En la persona de Dios. Y dice la Biblia, en San Juan 1, que San Juan, ¿por qué le llamaban Juan el Bautista? Otra cosa que digo yo, bueno, ¿por qué le llamaban Juan el Bautista? Porque había muchos Juanes, ¿verdad? Y en aquel tiempo no había apelativos, como ahorita Martín Mesa, Ramón Anguiano, no había. Entonces, para identificar a Juan, era el que andaba bautizando. Juan el Bautista, ok, Juan el Bautista. Y este hombre fue grande delante de Dios, ¿verdad? Ok. Y él exclamó y dijo, yo no soy el Cristo. Yo no soy, pero está entre ustedes, dice, y él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Jesús, Jesús tiene el Espíritu Santo para bautizarnos a cada uno de nosotros, pero siempre y cuando glorifiquemos a Dios, ¿verdad? Glorifiquemos a Jesús. Porque dice, el texto que acabamos de leer, dice que Él me glorificará, dice Jesús. Esto fue antes de su crucifixión. Entonces, Juan, en el capítulo 1, verso 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a Él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos aquí que Jesucristo es el Cordero de Dios. Todo aquel que cree es salvo, dice, ¿verdad? Y me fui un poquito a la vida de Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham. Y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, en el capítulo 12 de Génesis, por si lo quieren apuntar. Para, hermanos, todo lo que yo hable, es importante que ustedes lo anoten. Y vean, si yo estoy hablando la verdad, para que no se coman todo lo que el predicador diga. ¿Están de acuerdo? Ok, Génesis 2 de Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dice, y te bendeciré y tu nombre será grande. Y vemos que es grande el nombre de Abraham, padre de la fe. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela, yo te bendeciré. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. ¿Verdad? Hay tanto problema que hay ahorita en Medio Oriente por esa causa. Ok, por maldecir a Israel. Entonces dice, en el 12 que le dio la promesa y él salió. Pero salió con su hermana, ¿verdad? Que era Sarai. Y se va. Y dice que en el capítulo 18 de Génesis, dice que le da la promesa de un hijo. Se desesperó Sara. Ya vieron el show que comenzó ahí. Ese es el problema que está ahorita. Ismael, hijo de Agar. Y el otro hijo Isaac. Esos se están dando catorrazos entre ellos mismos. Son medios hermanos. Son hijos de Abraham, pero no de Sara. Ese es el problema que traen ellos ahí ahorita. Y siempre fue así. Siempre va a ser así hasta que no venga el Señor a poner orden en este show que está. ¿Verdad? En un futuro. Ok. En el 18, el Señor le da la promesa. Ok. En el 21 nace Isaac. En el 21 nace Isaac. Entonces, en el capítulo 22, se lo pide. Le dice, sacrificamelo. Sacrificamelo. Dámelo. Y pues Abraham dijo, pues, hey, donde manda capitán, no gobierna marinero. Sacrificame a tu hijo, dice tu único. Vete al monte donde yo te voy a guiar. Dice que preparó la leña. Embalsamó dos asnos o ensilló dos burros. Tomó a dos de sus criados. Tomó al muchacho. Porque Isaac era, yo pienso que un muchacho que edad tendrá unos 12, 13 años. Ya es muchacho, porque no es niño, ¿verdad? Ya teníamos su razón. Dice que se fueron. Y empezaron a caminar. Y dice, fíjese bien lo que dice la Biblia. En Génesis 22. Dice que Abraham miró después de tres días de camino. Bueno, hermanos, a veces no queremos venir a la iglesia y nos agarra 10, 15 minutos de aquí. Y fíjese, cómo Abraham caminó esos tres días para llegar al monte Moria. Y dice que acomodó la leña, el altar y que le dijo Isaac, padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Me llamó la atención lo que dijo Abraham. Dijo, Dios se proveerá de cordero. Vemos aquí el cordero de Dios. Juan lo dijo. Esta escritura fue escrita más de 1500 años, cuando era Abraham, ¿verdad? Y aquí vemos la profecía cumplida en Jesucristo como el cordero de Dios. Porque dijo, Dios se proveerá, hijo mío. Cuando dice Dios se proveerá, quiere decir que él mismo. No dice Dios proveerá, no, dice la S y la E. Dios se proveerá de cordero. Y vemos que él mismo bajó del trono para salvarnos. Ok. Eso fue Abraham. Prosiguemos. Vemos, antes de la crucifixión de Jesucristo, Dice, he aquí el cordero de Dios, dice Juan, que quita el pecado del mundo. El 32. ¿Sí lo tiene, hermano ahí? Sí. 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Espíritu con E mayúscula es Espíritu Santo de Dios, eh. Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneces sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si yo les hiciera una pregunta, ¿cuántos de aquí están bautizados con el Espíritu Santo? Yo pienso que levantaré la mano dos, tres. ¿Cierto o no? ¿O me equivoco? Yo no me atrevo a levantarla. Yo sé que Dios, Dios, este, si le buscamos más, Dios nos bautiza con su Espíritu Santo. Pero está que lo deseemos y que nos sometamos más a él en oración y en ayuno. Porque el ayuno, hermana, el ayuno rompe puertas. El ayuno es bien importante. Ok. Entonces dice, sigue diciendo, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan lo dijo. También Jesús cuando vino predicando fue entrado al desierto, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿verdad? Antes de empezar los ministerios de las personas, este, Dios los mete al desierto, ¿verdad? Para, los saca preparados. Jesucristo entró, dice que al desierto, el Espíritu Santo lo impulsó al desierto donde ayunó 40 días y 40 noches. Y dice que vino a él el tentador. Y yo decía, ¿cómo se le ocurre al tentador venir sobre él en una persona que está ayunando? Esa persona está fuerte. No lo van a mover tan fácil. Y se le ocurre al chancla venir a tentar a Jesús. Y dice que después de los 40 días y 40 noches de ayuno, tuvo hambre. Otra cosa que me llamó la atención, no dijo tuvo hambre y sed, ¿verdad? Hay ayunos que se hacen de pura comida, pero no recomiendan dejar el agua, ¿verdad? Porque para que los miembros estén trabajando y puede ser peligroso si dejas de tomar agua. Pero si el Espíritu Santo está sobre ti, él te da todo, ¿verdad? Entonces Jesucristo le dice, vete Satanás. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en agua. ¿Y qué le respondió Jesús? Perdón. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y le responde Jesús, no nomás de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Vuelvo al tema del Espíritu Santo. Antes de, del Señor este, ser crucificado en el capítulo 13 de San Juan, el capítulo 14 y el capítulo 5, le da muchas instrucciones y les dice que, que van a padecer algunos, van a ser corridos de las iglesias, dice también algunos, que hablen la verdad, ¿verdad? Ya me sintió seco. Lo tentó, lo tentó al Señor, pero estaba bien, bien ayunado y, pues, él era Dios, ¿verdad? Encarnado, ya sabemos que, que él es Dios, encarnado. Otro, otro testimonio que me llama la atención también, el de David. Era un jovencito de 16, 17 años, ¿verdad? Dice, dice la palabra, en primera de Samuel, el capítulo, entre el capítulo 15 y el 16, en el capítulo 15, Saúl le falla a Dios. Estaba como rey en ese tiempo y dice que, que desobedeció a Dios, no matando a todos los de Amalek. Le perdonó la vida a, a lo precioso de las vacas y todo eso y la vida, le perdonó la vida al rey, a Gague o algo así. Y dice que Dios lo desechó. No, en el capítulo 15, en el 16, estaba llorando Samuel por Saúl y le dice el Señor, levántate, levántate, deja de estar llorando, levántate y ve, úngeme al siguiente rey. Yo pienso que ha de haber pensado, Samuel, oye, ya ungí a uno y se me cayó el teatro, ahora voy a ungir a otro. Se ha de haber sentido mal, Samuel. Dijo, prepara tu cuerno, llénalo de aceite y ve, ve a donde yo te voy a decir con Isaí y ahí vas a encontrar al próximo rey. Y vemos que, que se va. Isaí era un hombre que tenía ocho hijos, ¿verdad? Ya grandes. Y este llegó, dice que le dijo, prepárense, porque vamos a ungir, a uno de tu familia lo vamos a ungir por rey. Y pues imagina, una familia humilde, este, entonces llega, llega Samuel y le dice, pues pasa a los hijos para ver quién. Dice que, que el primero, Eliab, un puertote así, entró y que le dijo el Señor. Que pensó Samuel, dijo, este es. Dijo, no, este no es. No mire su parecer, dice. Está grandote y todo, pero yo miro su corazón. Este no es. Entra el segundo. El primero fue Eliab, el segundo fue Anidabat. Entra Anidabat y dice, este tampoco. Grande, era un hombre de guerra esos tres personas que entraron primero. Por eso los nombra la Biblia. Eliab, Anidabat. Y el tercero era Sama. También pasó y dijo, este no. Y así pasaron hasta los siete, dice que pasaron siete. Y dijo, ni uno es. Ah, caray, dijo. Le preguntó. Eli, ¿tienes más? Perdón. Isaí, ¿tienes más? Dijo, no. No, perdón, dijo, sí. Perdón, tengo uno más, dice. Pero es un jovencito allá que está cuidando de las ovejas. Es pastor de ovejas y está cuidando el rebaño. Pues mándalo llamar. Mándalo llamar. Y dice que lo mandó llamar y llegó. Dice que llegó y dijo, este es. Úngelo. Y empieza. Y lo unge. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre David. Y vemos la vida de David. Que una vez que estaban en batalla con los filisteos. Me llama la atención porque esta franja de Gaza fue habitada por filisteos. Y esas razas son los filisteos. Siempre han estado en problemas con Israel. Y dice que los filisteos estaban en batalla. Uno de un lado y otro de otro. Y por el medio estaba un gran valle. Dice que. Que. Isaí le dijo a su hijo. Ey, ¿sabes qué? Llévales comida a tus hermanos. Están en batalla. Llévales esto, esto, esto. Y estos diez quesos. Llévaselos al general. Dáselos. Que en Chile. Que hay que saber. Se ha de haber entrado ese hombre. Ok. Y dice que llegó. 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 Llegó David. Y que oyó. Y que. Que oyó que dijo. ¿Qué le van a dar al que venza a ese filisteo? A ese paladín. No, pues que le iban a dar una hija. Y no sé qué tanto. Le iban a examinar de impuestos. Y dice David. Yo lo enfrento a ese. Yo lo enfrento. Y era un jovencito. Dice que. Que era muy prudente. Por eso yo admiro a los jovencitos. Que tienen mucha madurez. De 16, 17 años. Son prudentes y bien portados. Esos. Merece honrarlos. Porque muchas veces. Los menospreciamos a los jovencitos. Y dice que le dijo. Yo lo enfrento. Échenme lo dijo. Yo ahorita lo acabo. Con dos pedradas. Que lo va llamando Saúl. Y que le quiere poner la. El traje. Dice que. Que lo. Lo vistió. Y que no podía ni andar. Un traje. Este. Muy pesado. Y dicen que era rubio. Que tenía unos ojos muy bonitos. Y de buen parecer. Cuando la Biblia habla de alguien. Que. Que es precioso. Cuidado. Era una persona muy atractiva. Sarai a los 65 años. Dice la Biblia. Que era muy hermosa. Que tuvo que decir. Abraham. ¿Sabes qué? Es mi hermana. ¿Por qué? Porque le iban a matar. Dice. Tienes que decir eso. Y. El rey que la tomó. Pues al último. Se las vio negras. Ahí con Dios. Así es que. Ok. Vuelvo al tema de David. Dice. Yo lo enfrento. Dice. Saúl. Eres muy muchacho. Dice que. Medía seis codos y un palmo. Seis codos hermano. Ese hombre tenía como tres metros de grande. Estaba alto. Estaba alto ese hombre. Y dice. Yo lo enfrento. Dijo. Saúl. Que Dios te ayude mi amigo. Dice que. Fue al rey y tomó cinco pies. Piedras. Según la historia. Dice que. Goliat tenía cinco hermanos. Dice. Por si. Yo lo tumbo con uno. Y se me vienen los otros cuatro. Pues tengo cuatro piedras. Tomó cinco. Cinco piedras lisas del río. Dice que. Que le dijo Goliat. Tú vienes a mí. Con piedras. Como si fuera un animal. Un perro. Y le dice. Tú vienes con. Con lanza y jabalina. Dice. Pero yo vengo en el nombre del Señor. Y se viene la pelea. Y dice que. Con la Honda. ¿Quién sabe tirar con Honda? Es una ciencia la Honda. Sí. Es una ciencia. ¿Por qué hace esto? Y se va derecho. Está raro. Ok. Dice que. Que miró al paladín. Le dijo. Pues yo te voy a las aves. Tema. Te voy a cortar la cabeza. Con tu propia espada. Y dijo. Y dice que. Que el paladín Goliat. Maldijo a sus dioses. Pero dijo dioses. Ahí dice la Biblia. Que eran dioses. Pero sabemos que hay un solo dios. ¿Verdad? Dijo. Te voy a dar la carne. A las aves del cielo. Dice. Que le dijo el paladín. El Goliat. Y que se enfrenta. Y que saca las. Que le metió una pedra aquí. Según la historia. Mis hermanos. Dicen que esa piedra. No podía haber matado a Goliat. Porque. Él tenía un casco. De bronce. Que traspasó el casco. Ahora yo digo. En esa piedra. Venía el Espíritu Santo de Dios. La fuerza que le dio la piedra. Para correr. A matar al paladín. Dios la impulsó. No crea que fue. Pero. Él tenía tanta confianza. En Dios. Tenía una relación con Dios. Que le dijo a Saúl. ¿Sabes qué Saúl? Yo he matado leones. Yo cuando un corderito. Lo agarramos león. Yo lo mataba. Sin arma. Dice. Y los osos. Yo también. Dice. Mira ve a mi casa. Para que veas. Tengo alfombra de oso. Tengo alfombra de. De. De tigres. Y no se la creían. Y. Después de ahí. Ya vimos la vida de. De David. Que. Fue un gran rey. Estuvo un poquito. Desviado después. Pero vemos que se arrepintió de corazón. ¿Verdad? Entonces el espíritu de Dios venía. Todo el tiempo. Ahorita ya lo tenemos permanente hermanos. Solo es pedírselo al Señor. Señor. Bautízanos. Llénanos con tu poder. Porque. Él te va a enseñar todo el conocimiento de la verdad. Así. Le prediquen a. A la gente. A uno. Si alguien. Si un mormón viene. Mire los mormones son bien inteligentes. Dice Pablo. Que si alguno. Algún ángel. Nosotros mismos traemos otro evangelio diferente a este. Sea. Anatema. Ok. Los mormones traen su libro. Y una vez le dije. Dame un librito de esos. No. Pues viene Jesucristo. Pero ¿sabe lo que dice ahí? En la portada de ese libro. Si sabe lo que dice. Otro testamento de Jesucristo. ¿Qué dijo Pablo? Si alguno. Viniere con otro evangelio diferente. Sea Anatema. Ellos. Ellos tienen su propia Biblia. Los. Los mormones. Ahora. Nosotros ya sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. El de la verdad. ¿Verdad? Te pueden engañar. Pueden engañar a las personas nuevas. ¿Cuántos de aquí tienen un año? En el camino del Señor. ¿No? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Diez? Bueno, yo tengo ya casi 15 años. Y es triste, hermanos. Es triste no recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque Él nos va a capacitar. Él nos va a capacitar para todo lo que usted quiera hacer. Lo va a hacer con gusto. ¿Verdad? Fíjese. Este. La otra vida. La otra vida y el desempeño del Espíritu Santo de Dios. En Sansón. Yo digo, Sansón. Digo, ok. Hijo del Sol. O Sol Chiquito, creo. Así se llama, ¿no? Dice que su mamá era estéril. Y que un ángel del Señor. En Jueces. Capítulo 13. Vamos allá. Jueces. Capítulo 13. Muy bonita la vida de Sansón, ¿eh? A mí me encanta. Me cuesta. Jueces. Me cuesta. Jueces. Capítulo 13. Jueces. Capítulo 13. Vamos a darle una vista panorámica a la vida de Sansón. Vamos a leer el verso 1. Jueces. Capítulo 13. Verso 1. Los hijos de Israel volvieron a ser lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Siempre que el pueblo de Israel pecaba, Dios los entregaba con sus enemigos. Dice que 40 años estuvieron sirviéndole a los filisteos. Dios levantaba a Jueces para juzgar a Israel. En los capítulos anteriores, vemos en el capítulo 13. Estamos en el 13, perdón. Lo que es el 2, el 13 y el 14. Empieza que él levantaba a Jueces. Levantó a Gedeón, ¿verdad? Valiente le dijo, varón valiente. Y volteó. ¿A quién le hablará el Señor? Levantó a Gedeón y también levantó a una mujer, ¿verdad? Débora, también. Y vemos que aquí el Señor prepara para el pueblo de Israel, también prepara a Sansón. Y se le aparece, dice, el ángel de Jehová se le aparece a la mujer de Sansón. No, no dice, perdón, de este, ¿cómo se llama? Este varón, ¿no? Ok. Noa, Doa, Doa, se me olvidó el nombre. Manoa, ok. Yo le puse Manuel, para que no se me olvidara, se me olvidó. Ok. Manoa tenía a su mujer y era estéril. Fíjese, cuando el Espíritu de Dios o Dios mismo escoge, escoge bien. Dice que una mujer es estéril. Y que ella estaba en el campo y le dijo, el ángel de Jehová le dijo, mujer, tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Y dijo, bueno, dijo, pero vas a tener un hijo y le llamarás Sansón porque él va a libertar a tu pueblo, dice, ¿verdad? Y se fue el ángel y dice que se lo contó a su esposo. Le dijo, ¿sabes qué, Manoa? Manoa, se me apareció un ángel y me dijo que voy a tener un hijo. Dijo, ah, sí, pues cuando te aparezco otra vez. Oraron, perdón, oró Manoa, Manuel, oró y dice que fue oída su oración y dice que se le apareció el ángel otra vez a ella. Entonces dice que fue a llamar a su marido y le dijo, hey, ven, se me apareció otra vez el mismo hombre del otro vez. Dios dijo, eres tú, así, así, dijo, el ángel que se le apareció a mi esposo otra vez, dijo, yo soy. Me llama la atención esta palabra, yo soy, porque era Dios, ¿verdad? Siete veces lo dice el Nuevo Testamento, el yo soy, yo soy la puerta de las ovejas, era Dios. Y dice, va a concebir tu mujer, no tomará vino ella ni uvas, comerá, dice, y tampoco comerá nada de lo que sea el avid. Y dice que tuvo a Sansón la mujer, tuvo a Sansón y dice que Sansón ya grandecito descendió a Timnath, descendió Sansón a Timnath, dice, ya estaba jovencito. Y dice, descendió, me llama la atención esta palabra de descender. Acuérdense que Jonás también descendió, ¿verdad? A Jope y se montó en una barca para Tarsis. Pero, ¿qué le dijo el señor? A Jonás, hey, quiero que vayas a San Francisco. ¿Y qué es lo que hizo Jonás? Ganó para acá, para el sur, ¿verdad? Allá fue para Long Beach. Dijo, no, para allá hay mariscos ahí en San Pedro, tan buenísimos los mariscos, doraditos, sabrositos. Dijo, voy para acá, ¿no? Dijo, yo te mandé para allá. Descendió. Y vemos que Sansón, vuelvo al tema, vemos que Sansón desciende a Timnath y dice que miró una mujer ahí, una mujer filistea, y que le gustó. Dijo, está bonita. Y dice que le dijo a sus padres, ¿sabes qué? Pídamela por mujer, yo la quiero. Le dijo a su papá, oyes, ¿en Israel no hay mujeres bonitas? Porque Dios les había prohibido que se juntaran con las filisteas, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué no tenemos en nuestro pueblo mujeres bonitas? Yo me traje una de Colima, porque yo soy de Colima. Tengo que, ¿cómo dicen? Consumir lo que el Estado produce. Yo me traje una de Colima, ¿verdad? Y este, no, no, dijo, yo quiero una filistea, está bonita, pídamela, ok. Dice que agarraron camino otra vez, patinar, y este, en el camino, dice que se apartó un poco. Yo pienso que tenía ganas de ir al bañito, Sansón, ¿verdad? Dice que se apartó del camino y que le salió un león, le salió un león a Sansón. Y dice que lo desbarató como si fuera un cabrito. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón y le dio la fuerza para matar a ese león. Y vemos ahí que Dios se manifestó en Sansón como juez, ok. También mató al león y no se lo hizo saber a sus padres, dijo, ¿no? Se fueron, pidieron la mano de la muchacha, regresaron. Y dice que al regresar, miró el león, Sansón se dijo, voy a ver si lo maté. Yo creo que no, pero estaba muerto el león. Dice que en el león, en el cuerpo del león, había miel. Y dice que agarró una penca y se la empezó a comer. Y le dio también a sus padres, ¿verdad? Y dice que cuando volvió al desposorio, ya ve que invitan a las personas. Y dice que invitaron a 30 jóvenes para que estuvieran ahí con ellos. Y dice que estaban ahí enfiestados con esos jóvenes. Y él les dijo, hey, les voy a decir un enigma. Si ustedes me lo adivinan, yo les doy 30 mudas de ropa. Pero si no, ustedes me las dan a mí. Y vemos aquí que pasaron varios días. Y él les dijo el enigma. Del devorador salió comida. Y del fuerte salió dulzura. Y no lo podían atinar. O sea, no sabían el enigma. Dijo, ¿qué pasó aquí? Entonces, tanto, ya se estaba acercando el día. Eran 6, 7 días los que tenían que transcurrir para que le adivinaran el enigma. Y nadie, nadie. Entonces, amansiñaron a su prometida. Le dijeron, ¿sabes qué? Nos invitaron ustedes aquí para dejarnos desnudos. Robarnos nuestra ropa. Entonces, amenazaron a la muchacha. Dijo, mira, si tú no nos dices el enigma. Si no le sacas la verdad, Sansón. Dijeron, nosotros te vamos a matar a ti, a tu familia. Entonces, ella llorando le dijo, pues, no, dijo. Y se lo descubrió a su prometida. Tiene mucho poder la mujer, ¿verdad? Tiene mucho poder. Ya. Vemos a Sansón, ¿verdad? Como tuvo mil luna con la hija del faraón. Ok. Este. Y se lo dijo él, a su prometida. Entonces, les dijeron ellos, ah, no, no, pues ya lo sabemos. A ver, díganme. Ya sabemos el enigma, dice. Sí. Qué más fuerte que un león, dice. Y qué más dulce que la miel. Y les dijo él, en sus caras, le dijo, ¿saben qué? Si ustedes no hubieran amenazado a mi prometida, no les hubiera... Híjole. Vino el espíritu de Jehová, dice, otra vez sobre él. Se fue enojado con la muchacha. Se fue enojado, dice el capítulo de jueces, capítulo 5, 15. Y empieza con el 16 y el 17. Esa historia está bonita. Dice que se fue enojado. Y después volvió. Y dijo, pues, me voy a llevar un cabrito bien asado y voy a estar con mi esposa. Es mía ya. Dice que cuando llegó le dijo a su suegro, ya se la di a tu compañero. Ya no tienes esposa. Pues tú te fuiste enojado, dice. Yo pensé que, pues, la habías odiado o menospreciado, dice. Y se la entregó a tu amigo. Y dice que Sansón se enojó. Pero Dios buscaba ocasión siempre, siempre con los jueces para vengar a su pueblo. ¿Verdad? Y dice que Sansón se fue enojado. Bueno, guau, aquí hay algo que me da risa. Sansón dice que cazó 30 zorras. Guau. Hermanos, ¿cuántos de aquí ha cazado una zorra que ven por ahí? No la puede uno alcanzar. Yo no cazé. ¿300 zorras? Y yo, guau. Pero el Espíritu Dios estaba sobre él. Dice que cazó las 30 zorras y las ató de cola con cola, una con otra. Entonces eran 150 pares, eran 300 zorras. Dice que les, con tea creo, les puso fuego y las soltó en los sembradíos de los filisteos por cuanto le hicieron eso. Y vámonos, se les prendió toda la hortaliza a los filisteos. Y dice que, dice la historia que después de eso, él se fue a una montaña, agarró las puertas de la ciudad. Y qué casualidad, la ciudad de Gaza, lo que está ahorita en conflicto. Esa franja siempre está, ahora le pusieron franja, pero antes era Gaza nomás. Dice que agarró las puertas, contó y muro y se fue al cerro. Y dice que se juntaron 3.000 hombres de Israel para ir por él. Oiga, hermanos, para contar 3.000 personas es bastante. Dice que llegaron y le dijeron, Sansón, ven con nosotros los filisteos te quieren. Porque le hiciste este daño. Y dice que los filisteos mataron a la esposa que tenía de él y mataron a toda la familia. Es que esta mujer, pues fue engañada, pues. Pero, y los filisteos mataron a esa mujer. Ahora, Israel dice, hey, baja, porque te vamos a entregar. Y dice que le dijo Sansón, ok, yo voy a descender, pero prométanme una cosa, que no me van a matar ustedes. Dijo, no te mataremos. Se lo llevaron atados. Y dice que cuando se lo entregaron los filisteos, él hizo fuerza, vino el Espíritu de Dios sobre él. Y dice que hizo fuerza y, y este, se desató. Y dice que había una quijada de asno por ahí. Y dice que con esa quijada de asno mató mil personas. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Eran enemigos de Dios, pues, ¿verdad? Por eso, dice que con mil, 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 que con una quijada de asno mató mil personas. Digo yo, ¿qué no hará con un burro entero como nosotros, edad? Y dice que dijo este, este proverbio. Un montón, dos montones. Con una quijada de asno mató Sansón mil hombres. Wow, ese hombre no era estatura, no era, pero era el poder de Dios que obraba en él, ¿verdad? Qué bonito, ok. Antes de la crucifixión del Señor, vemos que le da instrucciones, vuelvo al tema. Pero dice que iban a recibir poder, ¿verdad? Iban, di un poquito de, de lo que hacía el Señor en el Viejo Testamento, ¿verdad? Y vemos las historias que son historias bonitas. Vamos a ir a Hechos 1. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1, verso 8. Hay dos etapas aquí. La crucifixión, la resurrección, el que le llaman domingo de resurrección, y el día de Pentecostés. Son tres etapas, ¿verdad? Y dice el 8, 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Vemos que aquí el Señor les dice, ¿y saben qué? Van a recibir poder del Espíritu Santo. No se vayan. Espérense. Y vemos que en el capítulo 2, verso 1. Hechos 2, 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, hablando de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué bonito es hablar en lenguas. Yo he querido hacerlo, pero no puedo. Y no me gusta fingirlas tampoco. Porque muchos dicen, no sé qué, si están hablando por el Espíritu Santo, gloria a Dios se da, porque no debemos de cuestionar al Espíritu Santo. Y a mí me gustaría hablar en lenguas. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y dice que recibieron poder ellos en Pentecostés. De ahí para allá recibieron un poder inimaginable. Vemos en el capítulo 3 que Pedro y Juan van a la hora de la oración a la iglesia la hermosa y dice que estaba ahí un cojo de nacimiento y dice que lo ponían para que pidiera limosna. ¿Verdad? Y que mirando a Juan y a Pedro a los ojos esperaba recibir algo de ellos. Y dice que Pedro le dijo, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese poder del Espíritu Santo lo podemos tener cada uno de nosotros, hermanos, para hacer milagros. ¿Verdad? Y recibiréis poder, dijo el Señor en 1.8, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Qué nos falta para hacer milagros? Nos falta el Espíritu Santo que nos bautice, ¿verdad? Haciendo un rayos X de nuestra vida. Dice Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a leer Gálatas 5, del 19 al 21. Vamos a ver los que andamos en la carne. Aquí nos va a hacer una radiografía a la Biblia. Dijimos Gálatas 5. Gálatas 5.19 al 21. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8.1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado del pecado, de la ley y de la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Ok, 5.19 Mire, los que andamos en la carne son todas estas cosas. Yo conté 17 cosas. Se imagina 17 cosas y cosas semejantes. Mire lo que dice la Biblia. 5.19 en Gálatas Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice Pablo, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que si tú o yo estamos en hechicerías, no vamos a entrar al reino de Dios. Si andamos en orgías, si andamos en cosas, como lo menciona Pablo aquí, no vamos a entrar al reino de Dios. La pornografía es pecado. Una vez me decía un camarada, un compañero mío me dijo, ¿qué es pecado Ramón? Le dije, me quedé un poquito, me quedé un poquito medio sacado de onda. Dije, pecado, pecado, ¿qué es pecado? Ok, pecado, ok. Pecado es transgredir la ley de Dios. Eso es pecado. Pecado chico grande, nos decía el hermano Sergio ayer. Pecado chico grande es el mismo, ¿verdad? Entonces, transgredir la ley de Dios es pecado. Los mandamientos de Dios, no matarás, no robarás, no hurtarás y todas las cosas semejantes. Ahora, dice también Romanos 8.1, ¿ah? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? 5.22 lo dice, adelantito. Vamos a leerlo. Más el fruto del Espíritu es, encabezando la lista, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Son nueve. Conté nueve. ¿Quién te puede condenar por amar? Nadie, no hay ley. ¿Quién te puede condenar por tener gozo? Nadie. ¿Verdad? Yo he mirado cristianos bien gozosos que, aleluya, gloria a Dios, hey, ¿cómo está? Ese es el gozo del Señor, ¿verdad? Que no te dé vergüenza, hermano, expresar tu felicidad. Porque viene del Señor. Aquí dice, malos frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio contra tales cosas. Entonces, no hay ley. ¿Quién te va a condenar por amar o por tener gozo? ¿Quién te va a condenar por ser dadivoso, benigno, ser buena persona? Nadie te va a condenar, ¿verdad? Y vemos que todo eso te lo da el Espíritu Santo de Dios. Nadie más te lo va a dar. Mi amor, ¿ya me pasé? ¿O estoy bien? Es que yo predico el Evangelio Eterno. Por eso. Dos cuarenta. Cinco minutos. Cinco minutos más, hermanos. Vemos que el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros debe estar operando para todo eso, ¿verdad? Dejar de hacer el mal y hacer el bien, amar a nuestro prójimo. El Señor les da, en el capítulo catorce de San Juan, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice el Señor. Entonces, el amor dice que va a suplir, va a borrar multitud de pecados. Hay algo en la iglesia de Jesucristo que yo noto, que es muy fuerte, para que reciba la guía. Vamos a Romanos 8, 8-14. Romanos 8-14. Y ya casi termina, hermanos, ¿sí? Dice que los que son enviados, enviados por el Espíritu, Romanos 8-14. Romanos 8-14, ¿ok? Dice la Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Veo una gran barrera en el mismo pueblo de Dios, para recibir el Espíritu Santo. ¿Y saben cuál es? ¿Si lo saben? Díganmelo si lo saben. Estoy dispuesto a escuchar. ¿Sabes cuál es la barrera para que el Espíritu Santo trabaje en la vida de cada uno de nosotros? El religiosismo. Ese es el peor enemigo del Espíritu Santo, el religiosismo. En Gálatas, capítulo 3, vamos a Gálatas, para que vean. Es que el religioso cree que haciendo por él sus obras se va a salvar. No. Ya los mandamientos de la ley ya quedaron atrás. Ahora, dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Gálatas. Dije, Gálatas 3, verso 1 adelante. Mire lo que le dice Pablo a estas personas. ¿Ok? El Espíritu se recibe por fe. ¿Ok? Mire lo que dice Pablo. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El 3, ¿tanesios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Pablo les habla duro a los religiosos porque ya los estaban engañando a los de Gálatas. Él llevó el Evangelio puro y sin mancha, pero los religiosos como, ok, circuncídate, si no, no entras al reino. Eso ya quedó atrás. Guarda el Shabbat porque el sábado, no, dice la Biblia que el sábado es nuestro Jesús, nuestro reposo, perdón, es Jesucristo, ¿verdad? Y vemos que aquí, que esa barrera que tiene el pueblo de Dios, los religiosos, que creen que porque hacen cosas ya se van a salvar. No, lo hacemos por agradecimiento al Señor, ¿verdad? De hacer cosas, pero todo está hecho ya en la vida del Señor. Ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Hermanos, yo termino con esto. Espero en el Señor nos sirva de mucho este estudio, ¿verdad? Y ponerlo por práctica como nos dice el pastor todo el tiempo, el pastor Martín. Siempre nos dice que lo pongamos por práctica. Y busquemos la llenura del Espíritu Santo porque Él está ahí al alcance de todos, ¿verdad? Cuando tú creíste en Jesucristo, ya tú ya estás sellado con el Espíritu, pero falta algo más. Hay que buscar algo más de eso, ¿verdad? ¿Y cómo se logra? Con una entrega más a Dios en oración ayuno. Yo estuve batallando unos meses atrás. Pero gracias a Dios le he pedido fuerza para seguir, ¿verdad? Porque hay desánimos también. Viene desánimo en las personas. Pero pidámosle a Dios que nos dé su espíritu para poder avanzar, ¿verdad? No quedarnos cristianos enanos. Avanzar, avanzar cada vez más. ¿Quién quiere tener el don de sanidad? ¿Quién quiere orar por los enfermos y que sanen? Dicen, fíjate, fíjese, pastor, que Pedro, dicen que con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y no era la sombra ni tampoco Pedro. Acuérdense, era el espíritu del nazareno que estaba en Pedro, ¿verdad? Y bueno, ponganse de pie, mis hermanos. Vamos a despedir el servicio. Oremos, hermanos. Soberano Dios, gracias, te damos por tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque la riqueza está en ti, Señor. La verdad está en ti, Señor. Tú dices que el Espíritu Santo te glorificará y lo vemos que sí, Señor. Cuando nosotros, Señor, te bendecimos, el Espíritu Santo te está glorificando. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre. Lo hemos tenido abandonado, Señor. No le hemos dado el valor que merece tu Espíritu, Padre. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Y llévanos, Padre, a conocerte. A conocerte en verdad como tú eres. Queremos más de ti, Señor. Llénanos con tu presencia. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que escuchó esta palabra, Señor. Que sea de edificación para sus vidas. Si una palabra, Señor, entró en su corazón, con esa, Señor, estoy contento. Gracias, Señor, por tus hijos, por tu familia, Señor. Nos despedimos de este lugar, más no de tu presencia, Señor. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que estuvieron aquí. Los que no pudieron estar aquí también, Señor. Bendice a los que estaban conectados en Facebook también, Señor. Señor, viéndonos por ahí, Señor. Bendiga a cada uno de ellos también allá en sus lugares, Señor. Ayúdalos. Ayúdalos, Señor, con esas pruebas, Señor, que están pasando, mis hermanos. Tenga misericordia, Señor. Y sabemos que tú eres el camino. Tú eres la verdad. Y tú eres la vida. Nadie viene a ti, al Padre, Señor, si no es por medio de ti. Gracias por tu bendito Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. Nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, Señor. Que esta semana, Señor, mis hermanos, estén seguros. Bendícelos, Señor, en sus trabajos. Guárdalos, Señor. Bendice las familias aquí representadas, Señor. Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.